... Intendente, bueno, finalmente se comenzó con la plata, es una buena noticia esto. Sí, la verdad que muy contento de todo lo que se comenzó. Hace ya 15 días que empezamos a trabajar con todo lo que es sacar toda la tierra, a ir, bueno, está trabajando lo que es el ingeniero para, bueno, para tirar todos los niveles. Y bueno, así que contento con todo esto porque, bueno, es una obra que está esperada por todo el barrio de acá de Villa Italia y obviamente también por todos los maipuencios porque esto lo que va a hacer es una gran arteria para, bueno, para poder intercomunicar con todo Maipú. Como siempre decía Aníbal, que el poder juntar las cuatro plazas que fue el sueño de nuestro fundador, de Madero, ¿no? Carlos, se comenzó por Ayacucho y termina dónde esta obra aquí en Calle La Plata. Sí, por Ayacucho y va a terminar en el proyecto Yrigoyen. O sea, y bueno, después habrá que hacer la continuación. El intendente acá tiene proyectado para unir con lo que queda la parte de Mitre. Pero en principio lo que estamos trabajando hoy es de Calle Ayacucho a Ipolita Yrigoyen. ¿La empresa? ¿Qué empresa es la que está trabajando? No, no, nosotros, todo esto por administración, o sea, todo municipal. Y nada, estamos con empleados municipales, son máquinas que están de la parte de Vial, gente y agentes de servicios públicos y de obras públicas. Y bueno, trabajando en conjunto con Jorge Roja, que es el topógrafo, que está dando un poco la parte de referencia de la parte técnica que lleva a cabo la Secretaría, ¿no? Con Agustín Hacha, Jorge Martínez y Napolitano. Pero en realidad hoy tenemos en obra a Jorge, que es el topógrafo, que da los niveles y bueno. Y después, como verán, las máquinas, esto es lo que hace el perfilado y el traslado con los camiones del municipio. Intendente, esto es una enorme alegría, ¿no? Poder estar haciendo una obra, pero con el personal propio. Sí, sí, la verdad que se viene trabajando con todo lo que es los empleados municipales. Obviamente se ha ido capacitando y bueno, como vemos, están haciendo un trabajo extraordinario. Se lo mostró en la avenida Ayacucho y bueno, ahora con la avenida La Plata seguramente vamos a tener el mismo trabajo. La idea es que, bueno, esto vaya más rápido y obviamente después todos los trabajos correspondientes, como se está terminando la avenida Ayacucho con el boulevard, la bicicenda y obviamente todo lo que es la parte luminaria. Así que contento, porque bueno, esto realmente para muchos es un sueño y bueno, que lo estemos haciendo realidad es importantísimo. Carlos, hablando de Ayacucho, ya que la menciona el Intendente, ¿en qué instancia se encuentra hoy? Bueno, en las últimas terminaciones, o sea, está en el decoro de lo que son los boulevards, quedan dos boulevards de bicicenda para terminar, que ya está todo armado. Alumbrado Público está trabajando la parte lumínica y nada, estamos, así como decía acá Matías y el Intendente, haciendo las últimas cuestiones de retoque y bueno, pues hay un poco de perfilado hacia los laterales de los cordones y lo que son toda la unión de las esquinas para dar una subida a las bicicendas, bueno, nada, eso es solamente lo que está quedando y bueno, después seguimos acá en La Plata para terminar de la misma forma, o sea, con la misma estética que se viene haciendo en Ayacucho. Un desagüe que cruzó San Martín, la avenida San Martín, una obra bastante grande, ¿eso cómo está? Ya está finalizado, hace 15 días más o menos que la empresa entregó la obra, lo que está haciendo la empresa en estos momentos también un poco la nivelación del terreno porque al proveer la tierra después de que se colocaron las celas y los tubos que van bajo tierra, está cediendo y bueno, van haciendo ese trabajo hasta que queda un nivel donde ya la tierra quede afirmada y bueno, y todo prolijo. Intendente, hablamos de fondos, porque para esto se necesitan fondos, ¿cómo se está haciendo la avenida La Plata? La avenida La Plata se gestionó en la provincia un fondo de 16 millones de pesos, que bueno, que obviamente estamos empezando, bueno, se hizo un anticipo de 2 millones y medio y bueno, ahora en la próxima parte seguir la proyección para que nos sigan entregando los fondos para la continuidad. Obviamente que todo esto se puede llevar a cabo porque al hacer todo por administración, solamente lo que se contrata es el hormigón, realmente nos facilita la tarea de poderlo llevar adelante con todo lo que son los empleados municipales y realmente es una obra que estamos hablando de casi 20 cuadras, porque son, bueno, el boulevard son 10 cuadras, de ida y de vuelta son 20 cuadras, estamos hablando de casi 2.500 metros de hormigón que se va a tirar, así que bueno, estamos trabajando puntualmente en empezar con todo eso y bueno, obviamente llevar adelante como se estaba proyectado. ¿Cuál plazo de obra es de cuánto, Carlos, aproximadamente? Dependiendo del clima, bueno, tenemos buen clima y dependiendo también de las condiciones del suelo, es más o menos un mes, un mes y algo, para hacer lo que son las placas, o sea, todo lo grueso que sería el hormigón, ¿no? Después el resto es un poco más lento porque hay que hacer los cordones y bueno, hacer todo el decoro, ¿no? Desde que van bancos, sextos, base luminaria, para las columnas, el alumbrado también, bueno, lleva su tiempo. Carlos, cuando uno empieza a remover un poco, a veces se encuentra con alguna sorpresa, ¿hasta el momento no hay sorpresa? No, hasta el momento el suelo se ha comportado bien, o sea, tenemos un buen subrasante, como dicen los arquitectos, pero se está comportando bien, está firme, no ha habido ninguna interferencia, tanto sea de gas, de agua o de cloaca, está con los niveles muy abajo de los que estamos trabajando, pero no, venimos bien. Intendente, ¿alguna más si tiene que ver con una licitación que se abrió hace poquitas horas? ¿De qué tenía que ver? De un carretón, estábamos necesitando un carretón, todo lo que era la parte vial, para poder mover la maquinaria, y bueno, obviamente que estábamos muy limitados en mover la maquinaria, porque el carretón que teníamos estaba, bueno, obviamente con muchos problemas, entonces se decidió con un subsidio de Nación, comprar este carretón, y bueno, a su vez con ese subsidio, que aporta el 70% de la Nación, se van a comprar dos móviles, uno para Acción Social y otro para el hospital. Carlos, ¿alguna novedad más que se pueda darle a la gente? Bueno, a que preste atención, a que tenga precaución, precisamente, y paciencia. Sí, por supuesto. No, en realidad, están los medios de comunicación que estamos trabajando en la Avenida La Plata, estamos dejando intersecciones por medio para que tengan un paso y una circulación adecuada. Sí, que la gente tenga paciencia, sobre todo el vecino, porque esta, en realidad, es paciencia, porque no solamente es llenar el hormigón, sino después lleva un tiempo que tiene que fraguar, o sea, que lo lógico, nosotros con los tiempos que estamos trabajando con el hormigón son de 7 a 10 días, para liberar una calle, pero bueno, eso depende también un poco del suelo, ¿no? Bueno, y con estos días así, uno va a máxima velocidad. Y esa es la idea, o sea, lo que está planificado es trabajar con mejores condiciones climáticas, porque podemos adelantar, como verás, todos los bulevares que ya están prácticamente a nivel cero, o sea, que están para empezar a trabajar con los cordones cunetas, con la cordonera, estamos viendo los chicos de hormigón que están colocando la cordonera en lo que no es julio y la plata para comenzar luego a la tarde. Así que, no, en todo ese sentido venimos con tiempo bien. Intendente, ¿qué más puede saber la gente respecto de lo que son obras? Bueno, estamos ahí ultimando detalles en todo lo que es la cuestión del centro de día que se está llevando a cabo. Estamos esperando que desde la provincia terminen de hacer los últimos papeles, porque como hubo que hacer toda una reestructuración, pero bueno. Y obviamente después, bueno, acá el Plado Español que va muy avanzado, la verdad que muy contento con todo eso y obviamente todos los adultos mayores están felices de que, bueno, van a tener su lugar y obviamente su espacio, que bueno, como todos sabemos son 350 metros, donde van a tener un comedor, donde van a tener un espacio para hacer usos múltiples, una sala de computación. Bueno, la verdad que muy completo todo y la verdad que muy contento con todo eso. ¿Contento con la constructora también? Sí, 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 sí. Esto es una donación de un privado, se contrató una empresa privada para que se pueda llevar adelante, porque obviamente, bueno, para que puedan planificar todas las cuestiones para terminarlo más rápido y toda la historia.